La Mesa Directiva felicita ampliamente a nombre del Senado de la República al cineasta Alfonso Cuarón, así como Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy García, Marco Graf, Daniela de Mesa y a Galo Olivares por su trabajo actoral. De la misma manera felicitamos a los 24 mexicanos que contribuyeron en la creación de la película Spider-Man. Un nuevo universo, también ganadora del Oscar a la Mejor Película Animada. Felicitamos ampliamente a la comunidad cinematográfica mexicana que ha tenido nuevos logros, en este caso en la entrega de los Oscars recientemente realizada. Y reconocemos en ello una importante victoria cultural del pueblo de México, de sus cineastas, de sus lenguas, el español y el mixteco, y también de su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!